Viajaremos a Barcelona para conocer la estrategia del viejo continente en el Instituto Europeo de Tecnología e Innovación. Barcelona es la capital de la comunidad autónoma de Cataluña y es la segunda ciudad más poblada de España. En su declaración de emergencia climática se ha propuesto reducir para el año 2030 un 50% las emisiones de gases invernaderos. Esto implica reducir casi 2 millones de toneladas de emisiones. A unos metros del Palacio Real de Pedralbes se encuentra el EIT, que propone la mayor red de innovación de Europa, reuniendo a más de mil socios y estructurando la cooperación entre ellos. Ignacio, sabemos que la comunidad europea se ha puesto las pilas con respecto a potenciar los startups y acelerar también su funcionamiento. Cuéntanos un poquito ustedes, ¿cómo están trabajando en ese proceso? Nosotros nacimos en el 2010 con el apoyo del EIT, del Instituto para la Innovación y la Tecnología Europeo, que depende de la comisión, con el propósito y la misión de promover la innovación en el mundo de la energía. En estos 10 años hemos invertido en más de 400, más de 500 startups relacionadas con la sostenibilidad energética. Y el objetivo es siempre el mismo, intentar llevar tecnologías incipientes a mercado y que éstas tengan un mayor impacto. Y las apoyamos en todo lo que os podéis imaginar, no solo con dinero, sino con mentoring, con oportunidades de inversión, de financiación, con la parte comercial, un poco con todo, para que aceleren ese proceso de llegar a mercado. ¿Cómo afecta al final el desarrollo de la innovación y tecnología acá en Europa, para en este caso combatir el calentamiento global? Sí, bueno, yo creo que Europa quiere liderar la sostenibilidad y la reducción de emisiones de CO2 a nivel mundial y ser un ejemplo para el resto de países. Y bueno, ya ha desarrollado el Pacto Verde de la Energía y un montón de políticas para intentar promover y llegar a esos objetivos de manera, la manera más rápida posible. Una parte de ellos es desarrollar las tecnologías que se necesitan para disruptivas y llevarlas a mercado y que eso ayude a las corporaciones y a la industria a descarbonizarse. Y eso es un poco parte de nuestra misión, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad energética hoy día también? Porque estamos viviendo un mundo donde lamentablemente la guerra de Rusia nos ha afectado a todos y claramente a Europa ahora se le viene un poco más complicado con respecto a las matrices energéticas. El tema de la guerra de Ucrania ha sido una piedra en el camino porque al final tenemos que solucionar un problema a corto plazo que es la dependencia del gas ruso, sobre todo cuando va a empezar a llegar el frío a Europa. Pero es verdad que esto ha acelerado todo el proceso de descarbonización, de producción de energía a través de energías verdes en toda Europa precisamente para eso, para eliminar la dependencia del gas y de los combustibles fósiles. Entonces es verdad que tenemos que solucionar un problema a corto plazo pero sin perder el foco en que el objetivo es descarbonizar Europa y ser un ejemplo para el resto del mundo. Y según tu experiencia Ignacio, ¿cómo es esto de estar potenciando y acelerando startups y también la posibilidad de ser pioneros en ciertas tecnologías? Bueno nosotros, yo creo que Europa tiene, bueno siempre ha sido pionera en tecnología, la tecnología solar se desarrolló en Europa aunque luego a nivel de fabricación se llevó a China. Somos un montón de países, tenemos un montón de talento, de hecho nosotros tenemos siete programas de máster en los cuales enseñamos no solo tecnología sino emprendimiento y lo que queremos es potenciar el talento. De hecho queremos formar a los game changers del futuro de la sostenibilidad y eso es un poco lo más importante cuando tú vas a analizar una startup, el equipo. Es decir, tienes que tener equipos en las startups y en los proyectos que sean capaces de llevar una tecnología a mercado, de hablar con inversores, saber presentar delante de una corporación y convencer de que su tecnología puede transformar y descarbonizar un proceso o una compañía. ¿Y hoy día cómo visualizas eso? ¿Qué energía les interesa a ustedes potenciar y ven también factible que contribuye en el talentamiento global en el futuro? Sí, bueno yo creo que hay tecnologías que fueron pioneras en su momento como la energía eólica o la solar y ahora estamos buscando las siguientes tecnologías, es decir, el hidrógeno verde para descarbonizar la industria porque no se puede electrificar, desarrollando la cadena de valor de la electrificación, invirtiendo en baterías, en nuevas tecnologías de las baterías más eficientes, con menos peso y para que esa electrificación de la economía pueda suceder. Y bueno, en tecnologías marinas que son probablemente el siguiente paso. Y hablando de la industria, hablando de la gente y quizás llegando a las comunidades, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede favorecer el potenciar y acelerar una startup para que la gente y las comunidades lo sientan al final? Las startups que tienen éxito es porque descubren un problema, un problema serio, descubren una tecnología y la desarrollan que puede solucionar ese problema y que ese problema tenga la suficiente dimensión como para hacer el proyecto económicamente viable. Y eso es en lo que consiste y en lo que hacen las startups al fin y al cabo. Me parece súper interesante. Mira, la verdad que te queremos agradecer, Ignacio, por habernos acompañado y por habernos abierto una puerta más, un camino más en esta ruta verde.